No, no, no. No, no, no. Escucho una voz que me habla del silencio, imprime tu voz. Me siento solo aquí conmigo y todo me lastima más. Quiero estar contigo, abrazado a tus pies. Hablarme de tu amor, hacerme como tú. Si cierro mis ojos, te veo junto a mí. Y siento tu ternura, diciendo estoy aquí. Te necesito aquí conmigo. Y todo me lastima más. Quiero estar contigo. Abrazado a tus pies. Hablarme de tu amor, hacerme como tú. Donde tú vayas, yo quiero ir. Porque siento que mi lugar es estar al lado tuyo. Y todo me lastima más. Y todo me lastima más. Quiero estar contigo. Abrazado a tus pies, hablarme de tu amor, hacerme como tú. Como tú, como tú, como tú. No, 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 no.